¿Hay posibilidad de dar un aumento a las trabajadoras de la UAF o no? Sí, se estipuló un aumento. Creo que el Secretario de Desarrollo Social les había planteado a las chicas de la cocina, bueno, a las que están en limpieza, ayudantes de sala, y a las otras chicas que están en la sala, se les había ofrecido mil pesos más, que era lo que nosotros podíamos llegar a alcanzar. Lo que nosotros en su momento conversábamos, creo que hicimos una nota, era si correspondía o no, lo que estamos teniendo dentro del marco de la UAF, que justamente es una UAF, en ese concepto está creada. Lo que ellos solicitan, están solicitando que sea, sí, un proyecto de un centro educativo, que fue presentado hace ya dos o tres años, pero que hasta el momento no hemos tenido respuesta nosotros por parte de Provincia y por parte del Consejo de Educación. Sí que se está tratando, en su momento lo trabajó la diputada Otaño, ahora Andrea con Silvia tuvieron una entrevista con el diputado Caparrós, que yo mismo le conseguí la audiencia, ahora se van a juntar con gente del distrito, con uno de los vocales del distrito de Educación, para que esto en algún momento pase a ser un centro educativo, pero falta mucho, porque hablamos de lo que es la primera infancia, la primera infancia es de 45 días a 3 años. Entonces, en la provincia no hay antecedente, es más, en el país existen dos lugares, que uno es Mendoza y el otro es Córdoba, y se está tratando de llevar un proyecto muy parecido, pero no como este, en un piedra de la tierra. Bien. A ver, dentro de un contexto no tengo cómo justificar yo pagarle a un docente, sí, que si bien las chicas, hay algunas que son docentes, están ejerciendo cargos dentro de la docencia, pagarle como docente. Está bien. Bueno, ella... Porque no corresponde que yo pagarte como docente dentro de una UAF. Está bien. Que no está reconocida como un sistema educativo. Como una escuela. Bien, las chicas, digamos, ustedes hicieron una primera oferta, las chicas la rechazaron, ahora está manifestándose fuera del edificio municipal, ¿va a haber alguna nueva contraoferta? No va a haber ninguna contraoferta, ¿ustedes dan por cerrada la negociación? Yo, bueno, después yo lo delegué a Tapia, a Leandro, porque es de su área, pero bueno, también me tengo que juntar con él a ver qué definieron, ¿no? Por si me pregunta el intendente, a ver en qué situación está. Por ahora no hay otra contrapropuesta porque no tengo más opciones. Claro. Fueron al Consejo Liberante y desde el Consejo Liberante se estimuló, digamos, una mediación desde el cuerpo. Por ejemplo, ¿ustedes van a aceptar que el cuerpo, los concejales del oficialismo, intervengan en este tema? Sí, yo hablé con Ricardo Genovese, como concejal, que me preguntó cómo era la situación. Estuvimos charlando, bueno, quedamos a juntarnos hoy y después del mediodía. Está bien. ¿Va a haber algún tipo de, digamos, de medida por el quite de colaboración que ya lleva unos más de 15 días? No, yo no lo he evaluado. No te digo que lo tengas que analizar Leandro Tapia, ¿sí? Sí ha causado un perjuicio para los chicos y para los padres que todos los días llevaban los niños a la institución. Entonces, hoy los perjudicados son los niños. Entonces, tanto que vemos el anhelo de la protección integral por los derechos de los niños, también hay que ver quiénes son los que hoy se están perjudicando. Bien. ¿El sistema de pasantía que se está utilizando en la UAF se va a mantener para el año que viene? Y estamos reviendo eso, así que vamos a ver si continúa o no. Yo creo que no. Porque está visto que no funciona de esta forma. O bien lo vamos a estipular desde otro lado, ¿no? Como con un marco más legal. Cabe con el instituto y con la municipalidad como corresponde. Muy bueno. Gracias.